Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y este año DIPRECA no quiso quedarse atrás. Por esta razón, el miércoles 19 de octubre de 2022 funcionarias del CERMED efectuaron en el Edificio Sede y Servicio Médico Institucional, en Santiago, dos jornadas educativas a propósito de esta importante materia. En ambas ocasiones funcionarias del CERMED informaron respecto del autoexamen para detectar cáncer de mama y acudir a los controles médicos de manera periódica, además de otros relevantes detalles. Hoy es un día muy especial en el cual, a nivel mundial, se celebra el Día contra la Lucha del Cáncer de Mamas. Como DIPRECA estamos muy preocupados de nuestras funcionarias y beneficiarias respecto de la prevención de esta enfermedad. El día de hoy estamos realizando una actividad informativa sobre prevención del cáncer de mama en el Edificio Sede para todos los beneficiarios, y luego vamos a tener una charla a las 10 de la mañana en el piso 11 del Servicio Médico, en donde vamos a hacer un paso práctico también del autoexamen físico de mama y entregaremos información a pacientes y beneficiarios. El Servicio Médico es bueno que nos entregue la información, porque así para nosotros es más fácil y más expedito para seguir los pasos. Bien, me parece muy bien, ya que es necesario, nosotros como mujeres debemos mantenernos informados, sobre todo cuando ya llegamos a una edad en que es necesario chequearnos todos los años. Recuerde, el cáncer de mama es una enfermedad tratable, siempre y cuando se realice una detección temprana a través de chequeos clínicos preventivos oportunos. Es por eso que invitamos y incentivamos a nuestra población beneficiaria, a nuestras funcionarias, a realizarse el examen preventivo al menos una vez al año para mantener controlada la aparición y de esta enfermedad.